en la delicia de maite cocinamos torta de naranja los ingredientes lo puede encontrar al final del vídeo o en la cajita de información no olvides después de ver el vídeo darle a me gusta suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas vamos a empezar separando las yemas de las claras ponemos en un bol las yemas y en otro vamos a poner las claras en el bol donde hemos puesto las yemas vamos a rayar la naranja tenemos que tener cuidado a la hora de rayar la naranja porque lo único que queremos es la piel pero que no llegue a la parte blanca porque esa parte amarga y no puede estropear nuestro postre sólo vamos a necesitar la ralladura de una de las naranjas cuando ya tengamos la ralladura de la naranja pues ahora vamos a sacar el zumo de las tres naranja podéis hacerlo con un espremidor eléctrico o con uno manual incluso hacerlo con las propias manos eso sí utilizar un colador por si tiene algún hueso que no lo pongamos en la masa de el bizcocho ahora lo que vamos a hacer es poner donde hemos puesto la yema y la ralladura de naranja el azúcar y todos los líquidos es decir el zumo de naranja y el aceite de oliva cuando ya tengamos todos estos ingredientes lo que queda es batirlo muy muy bien ahora le toca el turno a la harina lo vamos a tamizar para que quede nuestro bizcocho más esponjoso mira estos son los grumos que no queremos una vez que tengamos toda la harina pues volvemos a mezclar añadimos un sobrecito de levadura y por supuesto volvemos a mezclar en el bol donde hemos puesto las claras de huevo vamos a coger una varilla si eléctrica por supuesto muchísimo mejor y vamos a batir hasta hacerla a punto de nieve hasta montar nuestras claras las claras si están en temperatura ambiente muchísimo mejor porque así os va a facilitar la hora de montarla por eso aconsejo que saquéis los huevos de la nevera un rato antes cuando ya tengamos bien montada nuestras claras vamos a mezclarla con la mezcla que hemos hecho de los huevos la harina el aceite la naranja como veis estamos mezclándolo pero despacito y con movimientos envolventes esto es muy importante para que nuestro bizcocho se quede súper súper jugoso no olvidaros nunca de este truco si queréis que vuestros bizcochos se queden súper jugosos siempre las claras de huevo ponerla montadas que estén bien montadas bien firmes el molde que vayamos a utilizar lo vamos a untar de mantequilla y luego lo vamos a espolvorear un poquito de harina para así facilitar a la hora de desmoldar como estáis viendo yo estoy utilizando un molde redondo con chimenea que a mí especialmente para los bizcochos me encanta porque se hacen muy bien tanto por dentro como por fuera una vez que le hayamos juntado de mantequilla le vamos a poner la harina como he dicho antes recordar y muy importante quitarle toda la harina que no que sobre toda la harina que sobre fuera añadimos la mezcla del bizcocho metemos en el horno precalentado a 200 grados durante 35 40 minutos una vez que el bizcocho se haya templado vamos a desmoldar mirar quiero que aprendáis de mis errores como yo no he cogido y no he quitado bien la harina que sobraba veis como se queda la pata de arriba blanca pero no pasa nada eso se lo quitáis con un poquito de papel y ya está pero mirar qué jugoso qué rico mirar de verdad es que no quiero que os perdáis lo jugoso y blandito que ha quedado el bizcocho la verdad que esta torta de naranja me ha encantado y mirar el corte esto es todo un espectáculo y el sabor a naranja es mmm aquí tenéis los ingredientes para poder hacer esta deliciosa torta de naranja si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de las delicias de maite sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tiene en la cajita de información